La Confederación Nacional de Asociaciones Sociales y Comerciales, CONASOC, denunció que sus agremiados en Toluca han sido víctimas de presuntos cobros indebidos por permisos para vender en la vía pública. Este jueves, en la presentación de Laura Cita Paulín como nueva presidenta de este organismo, señaló que una de las problemáticas que enfrentan sus integrantes es el cobro de entre cuatro mil y seis mil pesos por permisos de venta de máximo diez días, lo cual sale, dice, de las posibilidades de los comerciantes. Afirman, pues ellos venden artesanías, comida y otros productos de bajo costo. La nueva presidenta de la CONASOC aseguró que en los siguientes días va a buscar reunirse con las autoridades de Toluca y también las del Estado de México para encontrar una solución al problema. Nosotros a lo mejor no padecemos de eso, pero debemos de ponernos en los zapatos de ellos, de verdad comprenderlos, entenderlos y ayudarlos un poquito. Yo voy a poner todo mi corazón, de verdad, para tratar de ayudarlos y con las autoridades tener una muy buena relación para en conjunto trabajar por el bien de todos. Reiteró la nueva presidenta que va a buscar reunirse con las autoridades municipales y estatales para encontrar una solución a este problema, pues sus agremiados venden principalmente en la zona de hospitales de Toluca, el Paseo Colón y afuera del Parque Luis Donaldo Colosio, allá en la vialidad Isidro Fabel.